Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review super super chill porque son las 502 AM del nuevo Ampstivity de ML Sound. Bueno, lo abrimos y ya la interfaz tenemos este ampli de cartón. Vamos a escuchar cómo suena. Así, de fábrica. Vamos a darle un poquito de volumen al canal. Súper sólido el sonido. Me gusta. Bien, tenemos este ampli que se llama Gent Code y tiene 5 presets. Vamos a verlos un poquito. Pancake, este es Banana. ¿Qué es la semana? ¿Bien? ¿Me gusta? Gran Paciente Fíjense que este es como bien bien tight para hacer este ritmo de Es como bastante tranqui, ¿no? Como bastante low gain GEM TENTION ¿Tiene delay? Funciona bastante bien para un lead y este toll Bien, aparte de la parte aparte de la parte del ampli tenemos un pedalboard que tiene noise gate drive delay y reverb Bien, perfecto Esto nos da bastante ¿Cómo es? Versatilidad a la hora de La interfaz me gusta porque es como súper simple y se ve que es un plugin como súper liviano también lo cual es interesante Bien después tenemos un montón de amplis más pero lo que pasa es que esta es la versión demo y este ampli lo podemos usar siempre es gratis y la verdad que suena súper lindo pero después están estos tres que tenemos que comprar la versión full para poder usarla así que bueno me parece que para tener un tono copado porque la verdad la verdad es que es súper sólido gratis es excelente voy a hacer más adelante una comparación entre este y el Archetype Noli a ver qué onda a ver qué tonos podemos conseguir así que bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima chao